El Papa Francisco afirmó hoy que el drama de la migración hacia Europa es la nueva guerra de nuestros días y los campos en el norte de África son como los campos de concentración del nazismo durante la ceremonia con refugiados en Chipre. La ceremonia se celebró en la iglesia de Santa Cruz, que se sitúa justo al borde de la llamada línea azul, donde se encuentran los cascos azules de las Naciones Unidas y que demarca la frontera con la parte ocupada del país por los turcos en 1974. En los bancos de la iglesia había algunos migrantes que llegaron a Chipre, el país de la Unión Europea que más refugiados recibe en comparación con su población. El Papa recordó a todos los que han podido llegar a la isla y a todos los que han quedado en el camino. También se refirió a las alambradas colocadas en las fronteras de algunos países para no dejar pasar a los refugiados. Vienen a pedir libertad, ayuda, pan, hermandad, alegría, y quien huye del odio se encuentra ante un odio que se llama alambradas. Francisco pidió perdón por improvisar estas palabras, pero afirmó que no podía callar ante esta situación.